Se viene el partido entre Argentina y Francia y muchos jugadores salieron a declarar sobre Messi y ninguno se guardó nada. Pechadas Archivas te trae las declaraciones previas a la final. Didier Deschamps Deja de par où je l'imaginais qu'il allait jouer et finalement il a joué en poste d'avant-centre contre nous donc forcément alors que là il est plus dans dans une doublette avec un avant-centre et lui qui a beaucoup de liberté donc qui touche beaucoup de ballons avec cette capacité comme il est vraiment très en jambes et il ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du monde pour rien donc plan anti-Messi on va faire en sorte de limiter au maximum son influence comme les argentins on va faire en sorte de limiter l'influence de certains de mes joueurs aussi forcément mais c'est pas la construction de cette équipe d'Argentine n'est pas forcément la même que celle qu'on avait rencontré il y a quatre ans ou Ruelian Sauvigny C'est parti parce que c'est une finale et qu'on veut gagner que supone para ti haber llegado a una final y vivir esto que estás viviendo con Francia es un sueño de poder hacer una final de copa del mundo y vamos a hacer todo para para demostrar nuestro nuestro nivel Ruelian la máxima favorita que era Francia contra la argentina de Léon Messi que supone una final entre Léon Messi y la argentina de Messi no hay favorito en la final es una final entre dos equipos y los dos equipos querrán ganar y lo mejor de los dos equipos va a ganar Messi y Mbappé ahora mismo acaba de decirnos Griezmann que Messi es el mejor jugador del mundo Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Mbappé ahora mismo con Andrés Iniesta Mbappé ahora mismo con Andrés Iniesta y yo estoy muy contento de lo tener como co-equipier Mbappé cuatro años con él Y en el vestuario es una persona muy simple y muy caliente Él ayudó mucho a los jóvenes Yo me acuerdo que estaba con él en el vestuario Mbappé ahora mismo con él Mbappé mucho Es muy peligroso Antoine Griezmann Argentina y Messi Increíble Argentina es un equipo como nosotros Un jugador que sabe sobre todo Un buen equipo que trabaja muy bien Tiene lo mejor del mundo Y nosotros A ver cómo preparar ese partido Defensivamente y ofensivamente Y a pensar en eso desde mañana Segunda final consecutiva Podéis hacer esto Colón Mwani Una red de prensa que no le afecta en nada Jugar contra Lionel Messi Messi es un gran jugador Sí, es verdad que lo hemos visto cuando era joven Pero personalmente Ya jugué cuando estaba en el Senado Eso no cambió mucho mi vida Y eso no cambió nada Para mí, mientras que estoy en el terreno Me he disfrutado de jugar contra Lionel Yo creo que estamos habituados A este tipo de ambiones En los clubes Con muchos supporters Y creo que eso nos motiva también Aunque no es para nosotros Eso no puede nos destabilizar Porque creo que estamos concentrados Y que... 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 Que...